La vivienda ubicada en la calle Galena, en la ciudad de Huancayo, registran domicilio Jorge López Peña, ministro de salud, derbi a pasamesa y la hija que ambos tienen en común. Así lo han declarado ante Reniec hace algunos años, pero tal parece que, convertido en ministro y mudado a Lima, Jorge López quiere tener a su familia más cerca o demasiado cerca. El Ministerio de Salud está ubicado en el distrito de Jesús María y apenas a cinco cuadras de allí, un nuevo proyecto inmobiliario llamó la atención de la familia ministerial. El departamento 1306 de este edificio de estreno ha sido adquirido con fondos en efectivo de origen desconocido y con miles de dólares abonados por un empresario del sector salud. Sobres conteniendo miles de soles en efectivo, depósitos en 12 agencias bancarias de todo Lima y la compra de un departamento a nombre de la conviviente del ministro de salud. Esta noche en punto final, un informe de la unidad de investigación de Latina Noticias. 31 de agosto de 2022, desde agencias bancarias, ubicadas en seis distritos de Lima, se realizan depósitos de dinero en efectivo a una misma cuenta de ahorros. Los depositantes, que desplegándose por la capital intentan que la operación pase desapercibida, tienen algo en común. Todos son trabajadores del Ministerio de Salud. Los depósitos se hacen el mismo día y a la misma cuenta, por órdenes de Jorge López Peña, el ministro. Sabemos que como autoridades, los cargos son pasajeros. Eso siempre hay que tenerlos presentes. No tenemos un cargo en el cual nosotros podamos decir, voy a estar todo este año, tres años o un mes o un día. El 31 de agosto pasado, el piso 4 del Ministerio de Salud, que alberga la oficina del ministro, fue lugar de un episodio muy particular. Esa mañana, seis trabajadores del despacho ministerial fueron llamados a una reunión a pedido del ministro López. Reunidos todos, se les hizo un inusual pedido. Extraídos de un maletín, un conjunto de sobres Manila, conteniendo dinero, fueron puestos sobre la mesa. Y los trabajadores recibieron instrucciones de depositar el dinero que contenía cada sobre en una cuenta bancaria que el propio ministro proveyó. Testigos presenciales del hecho señalaron a dos altos funcionarios del ministerio como los instigadores de lo que pedía el ministro. Y los identificaron como Juan Carlos Delgado Echevarría, jefe del gabinete de asesores, y Deisy Gamarra Vera, asistente del ministro. Consultados por el hecho, ambos evitaron pronunciarse. La reunión terminó con una indicación muy clara. El contenido de cada sobre debía depositarse en agencias bancarias diferentes y que los trabajadores debían dispersarse por Lima para que no sean los mismos distritos desde donde se hagan los depósitos. Así, desde el Ministerio de Salud, ese día, se inició una operación de pitufeo que terminó acumulando casi 100 mil soles en una sola cuenta, gracias a depósitos hechos por los trabajadores desde 10 agencias bancarias en apenas unas horas. Los testimonios que sobre el hecho ha recogido la unidad de investigación de Latina ha permitido corroborar las identidades de los trabajadores usados por el ministro para mover la suma de dinero, además de confirmar los depósitos gracias a un conjunto de fotografías. Seguros que lo que se les estaba pidiendo podía ser incluso ilegal, un trabajador fotografió los sobres que le entregaron como evidencia del traslado del dinero y otro fotografió los vouchers de los depósitos que hizo. Se trata de documentos de vital importancia porque permiten identificar el número de cuenta y el nombre de la persona beneficiaria de los depósitos ordenados por el ministro de Salud. Dervi Apasa Mesa es la titular de la cuenta receptora del dinero. Dervi Apasa Mesa es la madre de los hijos del ministro Jorge López. Empecemos a sumar. Leslie Vivar Saavedra es asistente administrativa del despacho ministerial y ese 31 de agosto depositó 9 mil soles a la cuenta de Dervi Apasa desde una agencia BCP de Jesús María. Hizo luego un depósito más. Luego de hacer el depósito en Jesús María, la misma trabajadora del sector salud acudió hasta esta agencia, en Petit Tuars Lince, para repetir la operación bancaria. Leslie Vivar depositó otros 9 mil a la cuenta de Apasa, sumando un total de 18 mil soles ingresados a la cuenta de la conviviente del ministro. La cifra clave en esta historia es 9 mil soles. Ese es el monto que hasta esta agencia en Rizo vino a depositar César Augusto Roque, para luego hacer la misma operación también en otra agencia del INSEE. César Augusto Roque Torres está adscrito a la Oficina General de Administración y realizó en dos agencias bancarias del BCP, en Lince, dos depósitos por 9 mil soles, sumando así otros 18 mil soles, que fueron a parar a la cuenta de la pareja del ministro. Hasta esta agencia llegó Esperanza Coelho Álvarez para hacer un primer depósito por 9 mil soles. No sería, sin embargo, el único depósito que haría en Miraflores. En este otro distrito, Esperanza Coelho, coordinadora administrativa del despacho ministerial, realizó también dos depósitos por 9 mil soles cada uno. El primero en la agencia del BCP en Pardo y el segundo en la sede de la avenida Larco. La suma también incrementó el saldo de derbi a Apasa. Siguiendo las mismas indicaciones, Carlos Sánchez Rodríguez depositó otros 9 mil soles en esta agencia a la misma cuenta, aquí en la agencia de Surquillo. Luego se trasladaría a San Isidro para repetir la operación. Carlos Sánchez es chofer del despacho ministerial y ese día calcó al milímetro la operación de sus compañeros. Depositó la misma cifra, 9 mil soles, dos veces, en agencias de estos dos distritos, incrementando también la cuenta de la madre de los hijos del ministro Jorge López, la señora Derbia Pasa. Otro es el caso de Pedro Vázquez Espinola. El depósito que se le pidió hacer a él fue de 9 mil 900 soles, operación que concretó en una agencia bancaria de Magdalena. Un último trabajador, cuya identidad no ha sido confirmada con exactitud, hizo depósitos a la misma cuenta, el mismo día, usando el cajero automático. 16 mil 500 soles a la cuenta de Derbia Pasa, que en unas 5 horas aproximadamente, llegó a acumular 98 mil 400 soles en su cuenta. A ver, cuando en una cuenta de ahorros empiezan a depositarse sistemáticamente durante un determinado periodo de tiempo cantidades pequeñas que sumadas hacen un volón importante, es casi casi evidente que hay un tema de lavado de activos. Casi casi evidente que se trata de un pitufeo. Jorge Carrillo Acosta, del Pacífico Business School, nos permite comprender además la razón por la cual los montos depositados a pedido del ministro no sobrepasan los 10 mil soles en ninguno de los casos. A partir de esa cifra, según norma de la SBS, el depositante de efectivo está obligado a declarar en el banco el origen de los fondos. Si el monto supera los 10 mil soles o 2 mil 500 dólares en este caso, la persona que está depositando tiene que llenar un formato, o que es una especie de declaración jurada en el fondo, donde uno llena su dato, su DNI, su nombre, su teléfono, su dirección, y va a describir dos cosas principalmente. ¿Cuál es el origen de los fondos? Y por otro lado, ¿cuál es el destino del dinero? O sea, ok, se lo transfiero a una tercera persona, pero ¿para qué? Hasta aquí, se ha identificado con nombre y apellido a los trabajadores que, instrumentalizados desde el Ministerio de Salud, depositaron cifras idénticas a favor de la madre de los hijos del ministro Jorge López. Un total de 98 mil 400 soles, ya hemos dicho. Es momento entonces de presentar en esta historia a un nuevo personaje. Estimado público televidente, queridos compatriotas, Ustedes me conocen, soy el doctor Luis Quito, médico y abogado de los que menos tienen. Ramiro Luis Quito Rodríguez es dueño de la empresa Doctor Luis Quito, una cadena de centros médicos a lo largo y ancho de Lima, especializada en servicios de análisis y toma de imágenes para diagnósticos médicos. La empresa tiene 48 sedes en la capital con ubicación estratégica. Se instala siempre en los alrededores de hospitales públicos para ofrecer los servicios que los centros estatales no brindan. Allí donde un equipo no funciona, donde las sedes están abarrotadas o donde el Estado no ofrece algún tipo de diagnóstico, allí hay un local de Luis Quito. Cuando falta algún servicio, algún equipo, ¿qué les dicen aquí en el hospital? No hay, no hay, dice, usted hay que comprar afuera. Si no tenía la plata, no podía operarme. Ahora, cuando aquí falta algún servicio, algún examen, placa, tomografía, cualquier tipo de análisis, y no está aquí vigente, no hay. Tengo que ir, bueno, he ido, ahorita me voy a internar, pero todo lo que es rayos X se tenía que sacar externo. Para que me saquen de corazón. Dice que ellos no tienen consomente esa máquina. Dice que lo van a traer todavía. Acá es un mes. O sea, hay equipos que no están funcionando. No funcionan. Y tiene que hacerse usted los exámenes de manera particular. Particular. Pero, ¿qué tiene que ver el doctor Luis Quito y su empresa en esta historia? Como parte de esta investigación periodística, este programa conoció que Derby a Paz a Mesa no solo recibió en agosto depósitos provenientes de trabajadores del MinSA, los recibió también de este empresario del sector salud. El 22 de agosto de este año, la beneficiaria de los depósitos que ordena el ministro abrió una cuenta en dólares en el BCP. La cuenta que tiene en pantalla. Y al día siguiente, el 23 de agosto, la empresa del doctor Luis Quito le depositó, escuche bien, 70 mil dólares. ¿Por qué razón un empresario del sector salud desembolsaría tal cantidad de dinero a favor de la madre de los hijos del ministro de salud? La pregunta se la trasladamos al empresario, pero evitó contestarla. Derby a Paz a Mesa, en cambio, terminó confirmando la operación, como veremos en breve. Pero tan importante como eso, ¿qué hizo a Paz a Mesa con todo el dinero que recibió en una semana? ¿En qué invirtió los fondos? ¿A quién los derivó? ¿Y para comprar qué? La respuesta está en el departamento 1306 de este edificio, como veremos a continuación.